Una receta verdaderamente emblemática que no es necesariamente de temporada y son estos huaraches de México. Probamos un delicioso huarache con costilla que según nos comentan aquí los encargados, los ejecutivos, es de los que más solicita la clientela. Platícanos un poco también sobre este huarache. Claro que sí, Jorge. Sin duda, los huaraches son muy democráticos, tiene muy poco tiempo que los lanzamos en una campaña muy agresiva con grandes variedades. Lo que hicimos fue conceptuar un relleno para todos y de repente ahí nos pusimos a diseñar muchos guisados para usarlos como toppings. La verdad es que algo muy interesante de nuestros huaraches es que los hacemos diario y están recién hechos y frescos todos los días en nuestras tiendas. Nuestra masa es única, es una masa de maíz diseñada y confeccionada para nuestros portones. Está deliciosa y sin duda creo que es uno de los ingredientes particulares y muy importantes de estos platillos. Este huarache con costilla, ¿cuáles son los ingredientes específicamente? Claro que sí. Tenemos nuestros frijolitos refritos en manteca, nuestros huarachitos bien fritos en manteca también. Después les ponemos una base de ensalada de nopales que lleva grano de elote, cebollitas asadas, chile poblano escalfado y un toquecito de chorizo. Después vamos a poner la proteína, en este caso una costillita bien marinada a la parrilla y encima le ponemos gratinado queso Oaxaca y una salsa de la casa que es la taquera. Bueno, comida completa, proteína, carbohidratos y desde luego el chile. Se dice que la comida mexicana es rica por el maíz, por la proteína que no tiene. El frijol, se me olvidaba. Claro que sí. El frijol y el chile. Así es. Deliciosos. Todos los elementos que están en el de cebollas. Deliciosos.